Patrullaje integrado liderado por el técnico de la Policía Nacional, Juan López Moya, en las calles de EZATIPO demuestra el compromiso de las autoridades por garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Durante una patrulla rutinaria, los policías notaron a dos individuos en una moto lineal que se desplazaban a gran velocidad por el sector Los Frutales. Al percatarse de la presencia de los policías, los sospechosos intentaron escapar, pero fueron capturados por la UGEL de EZATIPO. En la revisión de uno de los individuos se encontró un objeto en forma de T con una punta limada, lo que podría indicar que se trataba de un instrumento utilizado para robar motocicletas. Es importante destacar que gracias a la rápida acción de los agentes policiales se logró evitar un posible delito. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Dónde se han encontrado? ¿Dónde? Si estamos seguidos del tema. ¿Dónde se han encontrado? Los sospechosos fueron trasladados a la comisaría de EZATIPO para las diligencias correspondientes y se hace un llamado a las posibles víctimas de estos individuos para que presenten sus denuncias. Es crucial que la comunidad colabore con las autoridades para garantizar que los delincuentes sean llevados ante la justicia y se eviten futuros actos delictivos. ¡Gracias! ¡Gracias!